Un 93,5% de los delegados del PSC congregados en el 14 Congreso de los Socialistas han avalado este domingo la propuesta continuista de ejecutiva del primer secretario, Miquel Iceta, que sitúa a la alcaldesa del Hospitalet de Llobregat, Barcelona, y presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, como presidenta del partido en una ejecutiva de continuidad y con más peso de los diputados socialistas del Parlamento. Los 848 de delegados que han participado en la votación lo han hecho de forma telemática a través de sus teléfonos y en ordenadores situados en el recinto del Palau de Congresos de Cataluña, donde se celebra el cónclave y han avalado la propuesta de Iceta con 793 votos a favor, 11 abstenciones y 44 votos en blanco. Nuria Marín ejercerá como presidenta para sustituir en la presidencia del partido al exalcalde de Lleida Ángel Ross que desde 2018 es embajador de España en Andorra, en una ejecutiva con nuevos alcaldes y nuevos diputados del Parlamento. De hecho el número de miembros de la Cámara se ve reforzado. Se trata de una ejecutiva continuista con la anterior, aunque introduce algunas novedades con el objetivo manifestado por el propio Iceta de conseguir situar al partido como primera fuerza en Cataluña. También se trata de una ejecutiva amplia formada por 51 miembros, más 13 miembros natos, en la que Barcelona tiene una gran representación y, pese a que no tendrá grandes cambios, incorporará a nuevas figuras como los diputados en el Parlamento Ester Newbo y Raúl Moreno. La portavoz del PSC en el Parlamento, Eva Granados, ha sido escogida como nueva viceprimera secretaria de la formación y Salvador Illa repite en el cargo de secretario de organización asumiendo las tareas de acción electoral. Tal y como avanzó el sábado Europa Press, la secretaria de formación, Sonia Guerra, será la nueva secretaria de políticas feministas de la dirección del partido, el alcalde de Cornella de Llobregat, Barcelona, Antonio Balmón, será el secretario de acción institucional y la concejal de movilidad de Barcelona, Rosa Alarcón, llevará la secretaria de transición ecológica del partido. Entre las novedades está la del diputado del Parlamento, Raúl Moreno, que asumirá la secretaria de políticas sociales e igualdad, mientras que la jefa de gabinete de la presidenta del grupo de los socialistas y demócratas SID en el Parlamento Europeo, Laura Bayarín, será la secretaria de política europea e internacional y Newbola de Educación. Fuentes socialistas han explicado este domingo que el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Coylboni, repite como secretario de política municipal y el que era secretario de coordinación e implantación territorial, José Luis Jimeno, se queda con coordinación territorial. Los diputados del Parlamento Ferran Pedret, Rosa María Ibarra, Asúempta, Escarp y Óscar Ordet serán el secretario de movimientos sociales y memoria. La secretaria de Justicia, Vivienda y Función Pública, la secretaria de Salud y Seguridad y el secretario de Mundo Rural y Deporte respectivamente, y Enric Casas continúa con la secretaría de Comunicación y añade imagen a sus funciones. El socialista Kiko Trillas se encargará de Economía y Hacienda, y la diputada de la Cámara Catalana Alicia Romero se encargará de Universidades e Investigación, mientras que el secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, que también estará en la lista tal y como avanzó Europa Press, llevará Industria, Energía y Transición Digital. La diputada en el Congreso, Mercé Perea, será la secretaria de Sistema de Pensiones. El secretario de Trabajo del PSC, Paul Giver, añade a sus funciones formación. El diputado del Parlamento y Ordi Terrades llevará infraestructuras y territorio, y David Donaire repetirá en redes sociales, entre otros. En el equipo de secretarios nacionales, también habrá presencia de alcaldes como la de Santa Coloma de Greymnet, Barcelona, Nuria Parlón, Objetivos de Desarrollo Sostenible y las nuevas incorporaciones, como el primer edil de Badalona, Alex Pastor, Política Municipal, el de Mataró, David Bote, de Política Municipal, la de Sabadell, Marta Farrés, Política Municipal, y además, la de Gabá, Raquel Sánchez, Estrategia del Clima, y el candidato del PSC por Terraza, Alfredo Vega, Educación. Miembros natos. Entre los miembros natos que también estarán en la cúpula de dirección está la presidenta del Congreso, Merichel Batet, el diputado en la Cámara Baja José Zaragoza, el eurodiputado Javi López, los alcaldes de Lleida y Tarragona, Félix La Rosa y José Félix Ballesteros, y la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Girona, Silvia Paneque. Propondremos como candidata a dirigir el Consejo Nacional a la compañera María Miranda de Castell de Félix. Ha explicado IZ antes de la votación en la presentación de la nueva ejecutiva de la que ha destacado su paridad. Está formada por 26 hombres y 25 mujeres y que quiere recuperar el capital político del partido en palabras de IZ y Miranda ha obtenido 95,3% de los avales. Creo que hacemos una buena comisión ejecutiva, es verdad que es de continuidad, pero tiene una fuerte dosis de innovación. De la anterior hemos cambiado a 16. Creo que hemos cumplido esta función de ofrecer al partido una comisión ejecutiva y una parte del Consejo Nacional muy potente, ha añadido.